Música Bien amigos y amigas, estamos aquí de nuevo en Cabaret del Humor para ver las vicisitudes del pobre Paulo Hernández Que ser humano tan sufrido Dios mío, no y además ganando el mínimo haciendo comedias muy berraco Aquí en Cabaret del Humor, Paulo Hernández, continuamos, dale dale papito, dale, rollo Yo quiero que ustedes opinen, quienes son de más mal genio, las mujeres o los hombres Por igual, no vayan a pelear, por igual, amor, pero tú le tienes, no, por igual No, no seas así, no, yo voy a serles sinceros, las mujeres son de más mal genio que los hombres Sin duda alguna, las mujeres ganan Y yo les voy a argumentar esto con una tesis válida Vean, yo me puse a investigar por qué tienen más mal genio que los hombres Y mi investigación me llevó a ver películas de terror Y todas esas películas tienen una constante Siempre usan de protagonista a una mujer, ¿se han dado cuenta de eso? No estoy mintiendo, siempre es una mujer Es como si al diablo no le interesara poseer hombres Como que un hombre poseído es una hueva ahí Hola, estoy poseído Y cuando estoy poseído me rasco las mochilas porque no hay nada más Hola, el poseído dos, hola, volví No, nada Que a mí una mujer poseída así se pega al techo, gira la cabeza, vomita Camina de para atrás, se mete en el ron Y Hollywood nos dice una gran verdad Una gran verdad, qué pena la expresión Pero una mujer se emputa más que un hombre ¿Qué es emputarse a que se le meta el putas por detrás? Vamos a lequear el ejemplo Invite a su mujer a un centro comercial Dígale, amor, nos vemos en el centro comercial andino A las 3 y 7 Y quiero que de hoy en adelante pongan cintas a horas inexactas Porque eso causa sorpresa 3 y 7, sí Y además que en el conjuro a las 3 y 7 pasaban las cosas malas 3 y 7, amor, sí Pero no, 3 y media, no, no 3 y 7 3 y 7 Pero ella piensa Ay, hay descuentos en él, claro Este man me va a comprar zapatos, qué chévere 3 y 7, amor, sí, 3 y 7 Dale, yo llego Una mujer llega puntual a esa cinta Llega 10 minutos antes Se para ahí y tan hermoso que es ver a una mujer esperando en una cita ¿Se han dado cuenta? Que una mujer regia, nunca pierde la compostura Siempre así, mirando al horizonte O sea, primero muerta que sencilla Regia, en cambio un hombre esperando en una cita, no Se ve mal Uno es todo Ay, no, no, no Una mujer, no, una mujer Miro al reloj, 3 y 5 Ya casi, ya casi 3 y 6, ya casi 3 y 7, le palpita el corazón 3 y 8 Y el demonio comienza a hablarle No va a llegar ¿Quién sabe dónde se metió ese perro? ¡Es un perro! ¿Quién sabe dónde tendrá metido ese pipí? No, no es así 3 y 17 Y ojalá pase un mimo y le pegue una carita feliz Eso no se ha visto en ninguna película de terror El mimo El caso es que uno llega tarde a la cita 3 y 44 Un poquito tarde Aún está en el lapso de las 3 Y uno llega de hombre asustado, ¿cierto? Uno llega Amor Amor Amor, perdóname Amor, amor Había un horrible trancón para llegar a este lugar Amor, amor Ahí está ella Al menos su cuerpo No sabemos qué hay por dentro Amor 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 Ella está en espaldas Está algo como Amor Amor Uno desata la idea del demonio diciendo estupideces No jodas que estás brava ¿Dónde putas estaba? Amor, amor, amor Hombre Nunca Nunca Trate de conciliar con el demonio Al demonio no se le dialoga Ni con él se concilia Al demonio se le exorciza Y les voy a enseñar cómo sacarle el demonio A esa mujer que usted tanto ama Se necesitan dos cosas muy sencillas, básicas Eso lo encontré en Google Eso lo encontré en Google La primera cosa que se necesita Porque eso está en un libro que se llama El libro de San Cipriano Es un libro de exorcismos Busquen y verán La primera cosa que se necesita Es fe Fe Hombres que vinieron a esta grabación Hermanos, ¿tienen fe? Amén Por acá, siento la fe Hermanos, ¿tienen fe? Amén Haciendo su fe Haciendo su fe Que bien que tenga fe Otra pregunta, hermanos ¿Saben latín? ¡Qué cagada, hermanos! ¡Qué cagada! Les voy a enseñar latín Fe La tiene Usted llega al lugar de la cita Con mucha fe La fe es seguridad La seguridad Le da un poquito de arrogancia Así que enfréntese a ese demonio No es su chica Es el demonio Hácale Uy, eso alborota al demonio Y saque el librito Saque el librito Con mucha fe El exorcismo está en la página 13 Si quiere Tómese su tiempo Llegué a esa página Así, mojese el dedo con saliva Eso sí que le emberraca al diablo Cuando llegue a la página 13 Con mucha fe Y en latín Le va a decir lo siguiente Ojo que eso Eso es un exorcismo Dígale ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está, babita? El demonio reaccionó Pase la página ¿Quién es una pinchecha? ¿Quién es? ¿Quién? No, no ¿Quién es? No No ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo Pero sí que funciona Claro Claro que sí